Colombia ha estado inmersa en una guerra civil por más de cinco décadas. Grandes áreas del territorio están en permanente disputa y los vacíos de poder han sido llenados tradicionalmente por las FARC y el ELN, las organizaciones insurgentes más grandes del país. Acá en esta región lo que falta es prácticamente todo. Porque acá vemos que nos falta centros de salud, nos falta educación, no tenemos agua potable, no nos queda de otra sino tomar agua del río porque la sequía, a pesar de que tenemos tanto río y tanto afluente, no tenemos ni un acueducto, no tenemos la energía eléctrica, nos hace falta todo prácticamente. El Chocó se encuentra en la costa pacífica colombiana y es la provincia más pobre del país. El 63% de la población vive en la pobreza y más de una tercera parte vive bajo el índice de miseria. Colombia es una sola. En últimas, merita la presencia guerrilla en cada rincón de Colombia. Entre más pobreza haya en una región, es un caldo de cultivo más propicio para la revolución. Estamos en la zona más pobre de Colombia. Aquí, mientras no hayan oportunidades, la guerrilla va a seguir siendo la mejor opción de vida que tiene la gente acá. El reciente 50 aniversario del Ejército de Liberación Nacional, ELN, nos llevó a las selvas del Chocó, donde una guerra abierta entre las guerrillas por un lado y las fuerzas gubernamentales y grupos paramilitares del otro, se ha recrudecido recientemente. Nuestras cámaras tuvieron un acceso exclusivo a esta organización hermética. Estamos en un proceso constante para hacer cada día mejores. Nuestra fuerza está creciendo y renovándose continuamente. Hoy nosotros seguimos siendo parte de ese centro digno y valiente de nuestro pueblo que lucha por la igualdad. Tenemos claro que una sociedad en paz es la consecuencia de una sociedad donde haya derechos reales para todos, donde haya bienestar y vida digna. Con aprecio, dirección frente guerrillero Ernesto Che Guevara, frente guerra occidental, ejército y liberación nacional ELN, ni entrega ni remisión siempre junto al pueblo. Yo me vinculé a la edad de 16 años. La vida guerrillera es sencilla, por un lado, pero también es dura. Dormir en el monte, eso sí, tenemos su carpa, tenemos hamaca, tenemos el equipo. Lo necesario para un soldado revolucionario en las diferentes partes de la geografía colombiana. Cargamos el viaje de leña, hacemos el día de rancho, prestamos las dos horas de guardia nocturna, subir filos, pasar cordillera, andar valles. La formación militar se hace con el cursillo del miliciano, la escuela del combatiente, escuela de tropas especiales, hasta llegar a la escuela de cuadro que es como el máximo evento de nuestros compañeros mandos. La formación ideológica es una cuestión de a diario estudiar con nuestros compañeros. Tenemos para enseñar y tenemos siempre cosas nuevas para aprender. El ELN es una organización autodenominada marxista-leninista que fue fundada en 1964 en las montañas centrales de Colombia por un grupo de estudiantes y campesinos inconformes inspirados por la Revolución Cubana. Los gobiernos de Estados Unidos y Colombia consideran al ELN una organización terrorista por la guerra que le ha declarado esta guerrilla al Estado colombiano y el uso en épocas pasadas de toma de rehenes como herramienta de presión y financiación. El ejército colombiano asegura que el ELN solo tiene entre 1.500 y 3.000 combatientes hoy en día, pero esta organización insurgente continúa mostrando una capacidad considerable para atacar objetivos militares a lo largo del territorio nacional. Este es una granada. Este es un arma popular que la hacemos nosotros. Nos sirve para combatir la aérea que lleva dentro. Es explosivo y metralla. Esta arma que está ahí es armamento popular, artesanal, que la hacemos desde las montañas, en los campamentos, en los talleres del Ejército de Liberación Nacional, para contrarrestar ese poderío militar que tienen las fuerzas militares mercenarias de Colombia. El bloque Che Guevara, la estructura del ELN que controla una porción considerable del Chocó, llegó a estas selvas en el año 2010 y, desde entonces, ha actuado como un gobierno de facto en la región. En esta ocasión, presenciamos el uso de armas artesanales para repeler los aviones de fumigación de cultivos ilícitos del gobierno. Según testimonios de habitantes de la zona, estas acciones legitiman la presencia guerrillera a ojos de los campesinos, pues las fumigaciones también destruyen los cultivos de pan coger de las comunidades. El Programa Antidrogas de Fumigaciones Aéreas, que es financiado en Colombia por los Estados Unidos, ha sido muy polémico, pues organizaciones ambientalistas y defensoras de derechos humanos y, recientemente, la Organización Mundial de la Salud, han señalado el impacto negativo que el glifosato tiene en las personas y el ecosistema. Vea, yo estaba trabajando aquí en este monte. Cuando de una vez fueron intentando, de una vez fueron intentando... Así como a la yuca le cae veneno, no se puede comer. La papachitina tampoco, nada se puede comer esas cosas así. El banano le cae y a los cinco días está bien dañadito. La fumigación, pues... Yo voy subiendo, yo digo al helicóptero y ya me voy metiendo como a esconderme, a poner un ladito ahí, pero es de susto. No es otra cosa, no es de susto. Yo no sé por qué fumigar, no sé si es por matar maicitos a uno que no pueda comer, porque usted cree que uno está rozando un maíz esperanzado, que va a comer su maicito, o a comer su arepita, o va a comer su arrocito, y se lo mata, ¿qué puede comer? Mira, son mazorcas que en plenitud no pudieron desarrollar todo su tamaño. Mazorcas, veas, podridas, debido a la fumiga, veas cómo quedaron. En esta región, las comunidades también apuntan al glifosato como la causa de enfermedades y hasta muertes en niños y jóvenes. Por ahora se nos ha fallecido un niño de un año por el problema de la fumigación. Aquí hay pelados también muy enfermos con las manchas en el cuerpo. Porque si nos fumigan cosas tan importantes como el maíz, la papachina, la piña, nos dejan prácticamente sin de qué vivir. Tenemos la lectura que las fumigaciones, más allá de ser una política antidrogas, antinarcótica, es una política de despojo. No solamente se afectan cultivos de uso ilícito, sino que se afecta el pan coger. Si dejan a la gente sin comida, les toca abandonar las tierras. Son tierras ricas en la mira de las multinacionales para la explotación minera, para la explotación de muchos recursos minerales, hídricos, biodiversos. El gobierno colombiano acusa a los insurgentes de financiar su actividad con las ganancias del negocio de las drogas ilícitas. Le preguntamos al comandante del ELN en la zona sobre la financiación de la guerrilla y su relación con el narcotráfico. Nosotros cobramos impuestos sobre cualquier actividad comercial que se presente en las zonas de influencia. Si hemos estado en zonas cafeteras sobre el café, si hemos estado en zonas mineras sobre la minería, si hemos estado en zonas de comercio al comercio, en donde es la madera a la madera, el transporte al transporte, y en las zonas cocaleras a la coca. Si hay salida de coca también por las zonas de influencia nuestra, se cobra el impuesto por la salida de ese producto. ¿Ustedes no son narcotráficos? Cobramos impuesto a cualquier actividad comercial que se realice. En zonas de guerra como el Chocó, el gobierno colombiano no cesa la ofensiva en contra de las organizaciones insurgentes. En la última década, operaciones militares de gran escala han diezmado la capacidad de acción de la guerrilla, quien se ha visto obligada a rediseñar su estrategia de guerra. A nosotros nos llegan a las una, dos de la mañana, a las dos de la noche, cuando estamos durmiendo los supertucanos, nos descargan bombas de 300 kilos, seis, siete, ocho, doce bombas en un momentico, y los cuerpos quedan destrozados. Yo no duermo con miedo en ninguna parte. Es una cosa atroz. Ocho, diez, doce bombas racimo, que te caen en dos o tres descargas en cuestión de tres, cuatro minutos. Hay sobrevuelos de helicóptero, están descargando tropa en tierra para rematar. Si no te están perifoneando por un megáfono, entréguese, están rafagueando y todo el perímetro lo están cosiendo a plomo. Luego de que en bombardeos del ejército colombiano han muerto hasta 200 personas en una sola operación, los guerrilleros ahora se mueven y duermen en unidades pequeñas de menos de 30 combatientes. Tenemos las armas convencionales, fusiles de asalto, artillería liviana, ametralladoras, M60, aunque sigue siendo juguetes contra el nivel bélico que tiene el Estado colombiano, siendo el tercer principal receptor de ayuda militar norteamericana. Pero seguimos resistiendo. Y confirmamos que vamos hasta las últimas consecuencias. El ELN está consciente de que tras 50 años de guerra, tomarse el poder por la fuerza no es viable. La guerra es hoy un callejón sin salida y ya se llevan a cabo conversaciones entre las partes para negociar un fin a la confrontación. Pero aun si las conversaciones parecen ser la única salida hacia la paz, los guerrilleros afirman que están dispuestos a continuar en la lucha armada en caso de que la vía negociada fracase. La guerrilla está en todo lado. La guerrilla es una realidad que por más que la quieran ocultar, invisibilizar, seguimos siendo una realidad. Y en todos lados dicen están los infiltrados de la guerrilla en la universidad, están los infiltrados de la guerrilla en el sindicato, están los infiltrados de la guerrilla en el barrio. Lo que se han negado a entender es que es la guerra del pueblo y el ELN es una de las organizaciones que está liderando esa guerra del pueblo. Entonces el ELN está en todos lados. No somos infiltrados de la guerrilla en la universidad. Somos estudiantes guerrilleros. No somos infiltrados de la guerrilla en un barrio. Somos pobladores barriales guerrilleros. No somos infiltrados de la guerrilla en un sindicato. Somos sindicalistas guerrilleros. La guerrilla está en todos lados. Eso es lo que el enemigo no ha querido entender.